La Universidad de Córdoba La Universidad de Córdoba La Universidad de Córdoba La Universidad de Córdoba Hola, puede ser ¿Te parece? ¿Sabes quienes llegaron aquí a esta ciudad? Italia ¿Y saben donde se reunían los ciudadanos? Aquí Aquí Muy bien Muy buena respuesta Les cuento algo chicos Escuchen La Plaza San Martín Es una plaza muy conocida La Plaza Mancocapa ¿Quiénes creen que se reúnen? Mancocapa ¿Quiénes creen que se reúnen ahí? No ¿Ya no vienen? ¿Actualmente? ¿Españoles? No, actualmente La Plaza Mancocapa ¿Quiénes van ahí? Los domingos Los sábados Las horas Las personas escuchen bien Las familias El pueblo va con sus hijos a disfrutar de la plaza Pero en especial en Mancocapa La Plaza La gente dedicada a la labor doméstica Es una característica Es una característica Ahí se reúnen Así como en la actualidad la gente En la actualidad la gente En la actualidad la gente Aquí en este lugar se reunían los italianos que habían llegado de Europa que habían llegado de Europa a América Europa era un continente muy muy pobre Muy muy pobre Es más En Europa debido a las guerras se habían producido muchas enfermedades Una de las enfermedades es La peste negra La peste negra ¿Debido a qué animal? La peste negra Dicen que dentro del barco Dicen que bajaron las plantas de ellos Así es Cuando llegaron los europeos aquí a América Empezaron a traer en sus bodegas ¿Qué cosa? Rata Rata Y bueno Los italianos llegaron acá Ahora Se reunían acá Es más Esa Esa etapa que ustedes Arriba la han cambiado Antes había otra Que representaba a los italianos La que está enfrente es la iglesia satana Esta iglesia es colonial Desde 1700 aproximadamente se construyó esa iglesia Y adivinen ¿Para quiénes eran esa iglesia? Para los italianos No Para los italianos Para el pueblo Para los italianos Pero para alguien atreciado Para ellos Escucha No para las italianos ¿Para los italianos? ¿Y el pueblo quiénes eran? Eran los criollos Los mestizos Que venían para encontrar su fe ¿Verdad? Pero hay una característica de esa iglesia Que ellos brindaban servicio al pueblo Les enfrentaban algo ¿Qué creen que pasaba? ¿Qué les daba? ¿Dinero o no? Comida. Hasta el día de hoy se mantiene esa costumbre. ¿Qué? La comida. Durante la semana, los mendigos, la gente que no tiene que comer, tienen que morir. Pero, así como había una iglesia para los primordios, ¿no? Para los indígenas habrá habido una iglesia. Sí. Sí. Vamos a ir a esa iglesia. La iglesia de Lima, cerrada. ¿Ya? Y cerca de la iglesia de Lima, cerrada, hay un lugar muy oculto, protegido, que nos vamos a comer. Ahora ya entendieron por qué estamos acá. Sí, vale. Te lo presentan. Ahora sí, vamos a tomar la iglesia. Vamos. Sí, bien. Tuvo que pasar más de 100 años para la construcción de las murallas. O sea, lo que quiero que entiendan es que algo que se hace no es porque se le ocurrió. Obedece a un problema, obedece a una necesidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había la necesidad, repito, de protegerse del indígena. O sea, los indígenas siempre hemos significado, escuchen bien, peligro para los españoles. ¿Por qué? Porque el indígena no era aquel que aceptara fácilmente ser dominado. Ahora, hemos escuchado mucho de Tupac Amaru, pero no sabíamos de Manco Inca. Así como Manco Inca, cuando llegan los españoles al Perú, existieron cuatro descendientes nobles incas que también se revelaron. Uno de ellos fue de Tupac Amaru I. O sea, cuatro nobles en el Cusco que se revelaron, pero que no lograron, escuchen bien, no lograron tener mucha publicidad porque los mismos indígenas que estaban siendo dominados, terminaban aceptando la dominación española. O sea, no había mucha fuerza. Manco Inca se atreve, pero también es perseguido y al final lo toman prisioneros y lo matan. ¿Dónde lo matan? ¿Dónde lo llevaban siempre? ¿A qué plaza? ¿De dónde? ¿De dónde creen? Al Cusco. Al Cusco. Ahí lo mostraban a toda la gente para que todos vieran qué le pasaba a aquella persona que se reveló. Pero no, la gente no se conformó, la gente seguía revelándose, sobre todo en la sierra. Acá en la ciudad no se veía tanto, en la sierra sí, porque a los mitallos los mandaban a las minas a trabajar y morían, morían un montón de gente. Y por eso, debido a la muerte de muchos indígenas, no había gente que trabaje, ¿qué se hizo? ¿Qué hicieron los españoles? ¿A quiénes trajeron? A los negros. A los africanos. Porque necesitaban gente que trabajara, ¿verdad? Porque las zonas de cultivo de Carabayllo estaban vacíos, no había nadie que trabajara. Necesitaban manos de trabajo, ¿de acuerdo? La tría de las pecaciones. Entonces, esta muralla, repito, no se construyó solamente porque se le ocurrió a un virrey, sino había una necesidad de proteger la ciudad. Imagínate, se protegían de nosotros. O sea, todo el tiempo nosotros hemos sido un peligro para el extranjero. Actualmente, mestizos. ¿Para quiénes somos peligros? Para españoles. Ya no hay españoles acá. ¿Para quiénes somos peligros? Para ellos indígenas. ¿Para quién? Chicas, ustedes que están en grados superiores. ¿Para quiénes seremos ahora los mestizos peligros? ¿Para extranjeros? ¿Para quiénes? ¿Quiénes están aquí también con nosotros? Sí. ¿Ah? Sí. Acordemos lo que hablaba Bertolt Brecht. Somos la rueda que gira. A veces girar esa rueda. ¿Arriba quiénes están siempre? Ah, la lobreza. Ah, sí. La gente de dinero, los dueños, los empresarios, los mestizos. ¿Somos peligros para ellos? Sí. Sí. Sobre todo el pueblo. Pero cualquier pueblo, cualquier integrante del pueblo. No. O los que piensen, los que estudian, los que se preparan, como ustedes. Si no, no estarían acá, ¿verdad? No. No estarían en su casa, ni en el cielo. No hacer nada. O sea, siempre vamos a significar el peligro para otros. ¿Ya? Bien. Ahora sí, si desean, podemos avanzar un poquito más para ver dónde terminaba y qué construcciones hay allá. Antes había un pago. No sé si ahora lo tendría. Pero no se peguen al borde. Ajá. Porque conforme van avanzando, se va reduciendo. El reductor de la mano. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya ahora nos vamos a... Gracias. 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 Gracias.